Un año más hemos podido hacer esta comida social, por lo cual para que es una verdadera satisfacción el poder, el placer o la economía, que podamos durante muchos años poder seguir así. Al otro lado tengo que dar... ¿No se oye? No sé. ¿Se oye o no se oye? ¿Sí? ¿Se oye? Bueno, lo mismo. Bueno, buenas tardes a todos. Y para mí es una satisfacción, como presidente del Yard de Amis, poder ofrecerles la comida del día del socio y que vayamos pudiendo hacerlo año tras año. No me queda ningún... O sea, me queda una gran satisfacción teneros aquí a todos y dar las gracias a todos por mi asistencia. Y al mismo tiempo tenemos que dar gracias al Ayuntamiento de Bañeras, que tanto económicamente como en todos los sentidos colabora con nosotros todo lo que puede. En este caso representamos a la alcaldesa, señora Nuria, y la concejada de Ministros Sociales, la cual tenemos el placer y tenemos aquí con nosotros. Dicho esto, espero que haya sido de la grauza de todos ustedes y que, bueno, luego a continuación tendremos un pequeño baile y poder disfrutar de este día. Gracias a todos. Bé, bona tarda a tots. He dit abans a l'Ismael que és una satisfacció tindre's a tots vosaltres aquí, però més satisfaccions per nosaltres, per la Joana i per mi, que tots passem una bona estona perquè crec, com sempre dic, que vosaltres, els de la vostra generació, sou els que ens hem fet arribar fins aquí. Per tant, nosaltres continuarem any rere any donant aquest suport i enriquint una miqueta més, inclús, doncs, aquesta ballada. Tots han dit que havíeu menjat molt bé, suposo que és veritat. Per tant, m'han dit que li diguéssim al senyor president que el del sopar, de tots els sopars que vinguem aquí. Jo només us vull presentar la Joana, que és la nova regidora de Benestar Social. Per tant, tenim el Salvador mig jubilat i vull donar les gràcies a ell tots aquests anys que ha estat amb aquesta regidoria i a partir d'ana, doncs, que la Joana està a la vostra disposició per el que vulgueu. Res més, que vagi bé al ball i que us ho passeu molt bé. Vinga, fins ara. Gràcies.